Pues Pablo Lorenzo, bueno, pues soy yo, tengo 22 años, soy de Castilla de la Plana, estoy acabando el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Aumeo I, estuve estudiando estudios de cine en la Queen Mary University en Londres durante un año, me seguí formando en la imagen y en la fotografía en la fotoescuela de Valencia y bueno, pues ahora actualmente estoy en un espacio cultural que hemos creado aquí en Castilla, y sigo haciendo mis proyectos. No me defino ni me cierro a formatos y a disciplinas artísticas, me interesa muchísimo la imagen y la fotografía y que es hacia donde voy experimentando y construyendo mis proyectos. Me gusta mucho trabajar con lo digital y con el contexto actual, sí que me influye y sí que me parece esencial pues dar una voz feminista a los proyectos que hago. Ahora voy a empezar a hacer un proyecto que está bastante centrado en la identidad, en el género. Fotógrafas, por ejemplo Claude Caún, Alex Cleo Rubó, experimentaban con el género y con la fotografía y me han marcado bastante. También es muy interesante como nuestra generación Instagram, muchísimas artistas que a lo mejor no están consagradas o que no tienen un recorrido larguísimo, pero es muy guay también como no hay ese elitismo en Instagram y tú puedes ir inspirándote de muchísimos tipos de arte. Ana Alegre, María Domènech, casi toda mi obra se centra en la imagen, en la fotografía. Me interesa mucho el contexto en el que vivimos, por ejemplo el proyecto que acabo de exponer junto con Ana se llama Camuts y fue un proyecto que construimos a partir de la red social Instagram. Entendemos la importancia también de jugar con las herramientas que tenemos supercandentes hoy en día para encontrar alternativas a los tiempos que estamos viviendo, nuevos discursos dentro de las redes sociales, explorar mi identidad, mi cuerpo femenino. Estoy aún en camino de explorar a través de muchos formatos. En los jóvenes no nos sentimos identificadas con el movimiento artístico que hay aquí, también que hemos creado un espacio que se llama Cumul. Podemos conectar con gente de Valencia o podemos conectar con vosotras también, con las que estáis en la residencia artística. Para las mujeres es como están los artistas más consagrados, hombres, que llevan toda la vida y es como complicado, o sea, no se le da ese espacio tan nuevo a las mujeres. Me parece interesante también que lo hagas a través de una web y que a través de esa web nosotras podamos ver también los trabajos de otras mujeres que no tienen esa visibilidad institucional, etc.